¿Duele la colocación del implante? El tratamiento con implante no tiene que doler, por lo menos es la técnica que usamos nosotros. Es decir, no hacemos corte con bisturí, no despegamos los colgajos, no hacemos sutura, ahora colocamos una fresa, después otra fresa, colocamos el implante, no debe haber dolor. O sea que el 99% de los pacientes cuando vuelven dicen, doctor, tomé el analgésico, el primer comprimido. Y cuando iba a tomar el segundo dije, ¿para qué lo voy a tomar si no me dolió? Y tampoco se me inflamó. ¿Cuándo duele? Cuando hacemos una extracción. Si hacemos una extracción, colocamos un implante, a veces la extracción es muy laboriosa y ahí sí tenemos que entrar adentro de los tejidos, lastimar los tejidos para poder sacar una, dos o tres raíces que tienen cada elemento dentario. Entonces ahí sí puede haber dolor, pero por la extracción, no por la colocación del implante. ¿La colocación del implante lleva a posoperatorio? Y no, yo siempre digo que no va a tener, le digo al paciente, no va a tener posoperatorio porque al no haber prácticamente acto quirúrgico, al ser tan leve el traumatismo, el paciente se va y está esperando a ver cuándo le empieza a doler, cuándo se le inflama, cuándo tiene todos los problemas que imaginaba que iba a tener y resulta que nunca apareciera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!